Música Escuchalo, escuchalo, creo que también puedo hacerlo pero con palabras Tú vienes a cuadro y para mí que aquí tú ya no cuadras Me da igual lo que me pongan porque tú adquieres su mierda Hagan berro, tú eres serás un perro solo porque ladras Porque saben que yo vengo a hacerlo, siempre vengo a full No compitan contra mí, yo no voy a ir a la Red Bull Y es lo que te pongo porque vengo y tú eres un escombro Intémido por el hombro porque tengo virtud y eso es lo que yo tengo Hijos de puta me entretengo, puedo hacerlo como quiero hermano Y eso es que me abran las puertas, pero esta rima está re Suéltate, quito la tuerca porque también hago juego de palabras Y eso es lo que tiene Chico, esto te entretiene, puedes hacerlo conmigo Yo aquí me cargo a tu plebe, a tu sede, tú tienes jet Pero me da igual que aceleres porque can y tú serás un Ferrari Yo aquí un Mercedes, me da igual lo que pongas porque vengo a dar rimas Me da igual lo que me vengas a contar, tú eres un cuentacuento Pero para mí que tú no representas porque yo represento más de lo que tú me cuentas Y eso es lo que tengo, lo que queda, no te mones que en eso de rap ya no quedan monedas Porque me da igual lo que me pongan, yo soy mejor que tú Y tú sabes que yo vengo contigo, ¿con quién juega? Me quedan bien, tú sabes, tú eres cabeza y te follo de cabeza a pies y así se resulta Las mierdas que te pongo hermano saben que aquí saben son adultas Yo, yo, yo Dice así primo Yo, 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 yo Lo siento primo, es el perro que ladra Aquí un doberman contra un puto chihuahua Yo siento la polla, tu estilo ya se fragua Lo siento cabronazo, yo te mato con palabras Tú que me estás contando, en el rap va sobrando No me gana un tío que cuando entona está llorando Lo siento cabronazo, que yo la voy clavando Sácate el vibrador de la batalla en el comando No puedes hacerlo, me he trabado ya compadre Pero en verdad yo te fundo con parados que arden No puedes hacer nada, lo siento te diluyo Tú a bebe, haz de mierda, yo lo paso por mi culo Porque en verdad me la suda, te diluyo Tú eres un tontito, en el ritmo solo escuchas murmullos No puedes hacer nada, lo siento quito mérito Que aquí yo soy el rey y tú tan solo eres mi clérigo Mirad mejor cabrón, porque en verdad no soy séquito Que provocó sequía y tú te quedas sin agua compadre Mirad te parte ya chaval, porque en verdad me la suda Yo traigo la marsala No puedes hacerlo, te como cual ensalada Pero en verdad tú ya te callas porque la voy a clavar ¿Quieres la estructura? Lo siento ya la clavo demostrando mi soltura Que tú eres un tontito, come nabo, que no dura Pero en verdad cabronazo, la batalla no perdura Mira, yo, 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 yo a este tonto le pincho y le pego el pétano Parece un muñequito que sale en barrio sésamo Mirad te parte el cabronazo, ven y jódete Que si hablamos ya de sésamo a tu culo, ábrete No puedes hacerlo primo, tengo más nivel Es cultura general para demostrar joder De que te cuenta el vocabulario y ese flow de mierda Si después tú dices que erga y es que no rapeas bien Tanta mierda, tanta mierda Lo siento cabronazo, yo te fumo como un hierba No sé lo que ha pasado, mi rap ya te he ganado Su HDHC está en la sangre siempre embolillado Me suba toda la joya, lo siento que me enojo Que te dejo el culo como tus jodidos ojos Mi rap es lo mejor y tú un jodido despojo Que vengo a hacerlo guapa si te pongo un anteojo Te miro desde lejos, tú eres un tontito En verdad te derrito y te peto el ojal Tú que me vas a contar si en verdad yo ya te peto Y en el ritmo quedas seco como un puto nogal Tú coge el ol ya chaval Es la nogalera con el chumbo que te va a gustar En verdad me la suda, tú te asustas ya chaval Me fumo la chusta en tu cara y no te paso na' Me suba toda la polla que vengo y ya te encierro Que me fumo un carito a tu cara y a cara perro Y va pa'l salva Vale, 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 vale Yo lo mismo con otra vez porque he escuchado tiempo de aquí Ok, no se rapea, no Yo, yo Hey yo cabrón, te voy a soltar contestaciones Soy un chihuahua, escuchar tu rap y los ojos saltones Hijos de puta, sabes, vengo y no te esmones Me da igual lo que me pongas, rapeo y eso es lo que jode Hermanos saben que acribilla, yo estoy embolillao, suelto mi rap, te dejo, acabas en bolillas Hermanos saben que yo te contesto, detecto tu estilo y no puedes contra mí Me da igual lo que digas, soy perfecto Tu rap, me da igual lo que pongas en el boom boom clap Escribe en el cuaderno Porque tú haces guap, si serás un pato Yo te mato, asesinatos haces y así voy a marcar Tu rap se va, esto no es leche, puleba Me da igual si se eleva tu rap porque eso subleva Mira lo que tiene hermano, tu cara en moneda Me da igual lo que me pongas porque mi flow aquí pega Muñeca, hermano me da igual, tú serás un muñón grullón No compitas contra mí, tú a discoteca, tú ya peca Eso es lo que tengo hermano, tu rap te penetra Y esto es una metralleta Que no sé hacer palabras, vete Hermano soy mejor que tú, cabrón Tu rap caca, al mío AK-47 Así se va, soy una pistola, tú un pistolín que no me mola ¡Bien! ¡Juepe! 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 Me da más suerte, tío Malmente, tío Y yo, tenemos ganador La Swag Battle De la grandiosa Swag Battle de Surriana Una de las más importantes La única Joder puta El ganador, por ahora El ganador De la primera Swag Battle Vol. 1 Es El Cabeza ¡Hejado! ¡Un maldero! ¡Qué meta se lo lleva! ¡Levantadlo, levantadlo! ¡Levantadlo! Am provision ¡Levantadlo! ¡Levantadlo! ¡Que Apple Un saludo un saludo Gracias.